Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 23 de diciembre de 2022 en su edición impresa. En portada destacamos Chequea Díaz-Canel, tareas de la recuperación. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, visitaron nuevamente a Pinar del Río para chequear las tareas de la recuperación tras el paso del huracán Ian el pasado 27 de septiembre. También es noticia nominan candidatos a diputados desde Pinar del Río. Previa consulta con los colectivos laborales y organizaciones de base, los integrantes del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en Pinar del Río realizaron sus propuestas para candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En otras informaciones, propuestas culturales y deportivas para fin de año. Desde este 24 de diciembre y hasta el próximo 17 de enero, las Direcciones Provinciales de Cultura y el Inder en Pinar del Río prevén un programa de actividades que incluye bailables de orquestas nacionales y del patio en los diferentes municipios del territorio, además de festivales deportivos y recreativos. Del ámbito provincial resaltamos, renuevan consejo y rinde cuentas el gobernador. Trabaja de forma intensiva acueducto y ofertas gastronómicas para fin de año. En la página de opinión, busque los comentarios Aprovechar el talento que necesitamos de Dainaris Campos Montesino y Sin Tapujos por Yolanda Molina Pérez. Desde Minas de Matambre conocerá sobre el crecimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar. A salvo, la genética porcina aborda las labores de recuperación en la unidad de base El Tigre de Consolación del Sur. Mientras, en los afectos que elegimos, Heidi Pérez Barrera conversó con la profesora de Derecho Nileidis Torga Hernández a propósito de la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias. La información cultural trae una entrevista con el actor Alberto Corona, en tanto las deportivas ofrecen pormenores sobre los mejores atletas del año en Pinar del Río y presentan a un joven apasionado del fútbol freestyler. Para finalizar, en supe que iba a ser pediatra toda la vida, la periodista Dorelis Canibel Canal dialogó con Sandra Aydé Hernández García, primera pediatra titulada como doctora en ciencias. Para más informaciones de Guerrillero, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales.